hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo sí una nueva reseña de una nueva paleta bueno no es nueva en el mercado pero nunca he hablado o sea nunca hasta el momento no había hecho mi reseña sobre esta paleta porque si se la he mencionado ya al menos en mis redes sociales sí pero no había hecho la reseña de esta paleta se la debía si se puede decir así me refiero a la paleta soul blooming de la marca nabla cosmetics y pues si les gustaría escuchar mi opinión sobre esta paleta obvio quédense a ver este vídeo bueno como les acabo de decir yo les debía ya la reseña desde hace un año literalmente esta reseña pero la reseña de esta paleta pero esta paleta yo la empecé a usar estando en lituania y entonces estando allá no grabé nada y luego regresé acá compré otra cosa otras cosas más bien y todo esto y pues ya ven este ya saben ustedes que el tiempo se va volando y pues dije si estamos en primavera que mejor que traerles por fin la reseña de esta paleta que la marca nabla cosmetics sacó hace yo diría que precisamente exactamente hace un año porque fue más o menos en abril tal vez a por ahí abril o mayo del año pasado fue su paleta digamos que primaveral si es que no se nota todavía verdad este y fue su segunda paleta nabla cosmetics hace envíos a diferentes países la mayoría son o están dentro de europa también creo que hace envíos a eeuu lamentablemente no hace por el momento no sé si algún día haga este envíos a méxico no sea a otros países de américa latina esto lo deberían de a checar ustedes en la página de la marca que es nabla cosmetics punto a com y bueno es una una marca italiana está en italia y este entonces esta paleta y yo la compré junto con creo que aquella vez sí creo que fue aquella vez junto con una delineador azul a que desde hace un rato que no lo he visto en en su página entonces creo que esté igual y fue de edición limitada lo que sea pero bueno entonces esta paleta la cumple y la envié a la casa de mi mamá o bueno a lituania digamos así y ella recibió este paquetito esta paleta y digo ya llegando yo empecé a usarla no me lleve nada a qué vez y este porque mi mamá tenía dos paletitas guardadas una de ellas es esta y bueno esta como digo es la segunda paleta que sacó la marca nabla la marca aparte tiene otra paleta más y tiene sombras individuales sombras individuales no las he usado no las he probado no podría compararlas este decirles de algún hay alguna diferencia entre sombras que hay en las paletas y sombras individuales ahora sí que no sé pero bueno esta paletita esa parecida en cuanto a su tamaño y la cantidad de las sombras a la primera paleta que es esta también tiene mi reseña en el canal es la dreamy como pueden ver más oscurita esta creo que la sacaron en otoño este entonces como hace un año y medio más o menos a parecer a este o finales tal vez de verano o cosas así y este entonces como pueden ver el tamaño es igual igual el grosor digamos así en la cantidad de las sombras en la paleta dreamy o sea todo es igual también tiene el espejito aquí el plastiquito protector en sí todo igual de hecho déjenme ver que no lo había chicado la cantidad de sombras de hecho en esta hay este en cuanto a la cantidad no el número al gramaje digamos así en este aquí vienen menos aquí vienen 11 gramos de sombras o bueno 12 sombras en total pero 11 gramos o 0.39 onzas nuevas fluidas y aquí 11.6 gramos o 0.41 onzas entonces aquí realmente tenemos más sombras pero me parece que el precio de ambas es igual a déjenme ver esta cuesta 35 con 90 y vamos a checar la de dreamy verdad este entonces por decir 36 36 euros cuesta esta paleta la nueva que sacaron el año pasado tiene más sombras en cuanto al número y más gramos y también cuesta más ahora creo que por ahí de 40 euros también la tengo y les debo mi reseña si entonces este la dreamy también cuesta 35 con 90 entonces a pesar de que tiene un poquito más de producto realmente cuestan a lo mismo estas dos a paletitas y bueno ya la están viendo este cómo es la paleta misma pero pues viene en este en este cartoncito con este cortocito digamos así me está cayendo con con flores muy primaveral realmente la primavera es mi mi estación del año favorita realmente me encanta la primavera y pues todo lo de las flores y todo realmente muy alegre muy primaveral digamos el empaque tanto el cartoncito como la paleta misma pues aquí el nombre de la paleta aquí alguna de la información como los ingredientes por ejemplo de las sombras la página de la marca que la vida de esta paleta es de 18 meses o un año y medio que es una marca o una paleta podríamos decir así cruelty free y vegana también como les dije que esta marca es italiana y pues dice que es una una paleta de sombras y ya vieron un poquito el lo que hay adentro vieron que tiene una aplastiquito protector como pueden ver se ve alrededor como color lidáceo aunque ya está toda mugrosa realmente cuando te llega esta paleta la abres y dices que bonita pero finalmente termina toda mugrosa no sé si pueden ver realmente esto porque pues aquí tienen el espejo el espejo está muy bien realmente tanto el tamaño como la calidad este tiene su protector pero se ve muy bien no lo he ocupado para lo que es digamos así porque siempre he tenido a la mano otro espejo digamos así pero como pueden ver por adentro es como un tono liláceo tal vez un poco grisáceo y si se ensucia bastante lamentablemente así son las cosas digamos así este tipo de material como es cartón se podría limpiar tal vez pero no sé si se quedan si quedaría bien digamos así o sea es un material que se limpia pero bueno y bueno como pueden ver a florecitas aquí o de nuevo la misma información como la que encontramos en el cartón y bueno este la paleta se abre así por si prefieren paletas que se quedan así o sea que la tapa se quede así para que sea más cómodo ocupar el espejo lamentablemente no es el caso y bueno estas son las sombras pueden ver que la paleta en sí es bastante compacta como del tamaño de mi mano más o menos como al igual que la dreamy estas son las sombras yo creo que la primera a ver si ustedes me van a entender lo que yo quiero decir este se parecen bastante estas paletas o bueno los tonos que han escogido para ambas paletas de hecho creo que bailaba mk creo que si ella bueno al menos es lo que ella tiende a hacer creo que si comparó a las sombras de estas dos paletas a porque los tonos se ven algunos al menos se ven muy parecidos así que busquen en su canal a su reseña de esta paleta donde casi estoy segura de que o sea el 100% casi casi que ella compara a las sombras de ambas paletas o sea las tonalidades digamos así o sea no la calidad sino las tonalidades pero esta yo diría que es tal vez bueno esta es la impresión un poquito más clara más alegre aunque tenga a los tonos muy parecidos pero es más clarita digamos a la paleta o las sombras más claritas y este tal vez tiene un poquito más de morado más rosado y la otra tiene este tonos como más bronce tiene también todos los rosados y morados pero un poco diferentes y bueno este esta paleta podría ser una paleta perfecta para mí para viajar tal vez es decir casi que casi que tiene lo básico que yo necesito en cualquier paleta obviamente no es una obligación que una paleta tenga todo lo que yo necesito lo básico pero siempre trato de mencionarles esto tiene una sombra como color piel por decirlo de alguna forma que se llama camomile pero lamentablemente este esta sombra es demasiado oscura para mi tono de piel para lo que yo la quiero que es por debajo de mi ceja es demasiado demasiado tono no se ve beige no beige como amarillento anaranjado no sé cómo explicarlo espero que lo entiendan para una piel más oscura les quedaría o les queda perfecta esta sombra para esto si es que es lo que les gusta hacer también tiene una sombra a café oscuro que yo normalmente los tonos cafés oscuros los ocupó en vez de ocupar sombras negras para oscurecer las esquinas de mí de mis ojos cuando es cuando lo necesito cuando lo quiero cuando lo requiere el maquillaje digamos así y de preferencia me gusta que las paletas tengan una sombra brillosita para las esquinas de los ojos para darles esa luz puede ser también para usar en todo el párpado móvil en este caso tiene dos tonos que pueden servir para esto que es este perdón de verdad que está bien grosa esta paleta esto ahora me estoy dando cuenta pero pues la he usado bastante lo pueden ver no este la honey drip que es un dorado muy clarito por decirlo de alguna forma y la como se llama philosophy esta rosita muy clarita digamos así la usa usé el día de hoy lamentablemente este la honey drip o sea aunque me gusta pero a la vez no me gusta porque es una sombra que se cae en pedazos creo que ellos la llaman topper o algo así pero es un poquito digamos que no es muy cómoda para usar este es difícil de agarrar con con brocha y todo eso aplicar porque se caen en literalmente pedazos y aunque es una sombra muy bonita pero este realmente así es este no tiene una consistencia como la que yo quisiera que tuviera se ve bonita aplicada pero requiere un poco demasiado de trabajo por decirlo de alguna forma la philosophy aunque se ve rosita claro literalmente en los ojos se ve como plateada esta sombra y eso es lo que no me gusta o sea no es que no me gustan los tonos plateados sino que no recibo lo que veo o sea me hubiera gustado realmente que fuera este tono rosita con ese toque plateado que se viera así en los ojos lamentablemente no se ve así obviamente la he usado demasiado si me gusta la sombra pero no la tonalidad como tal o sea me gusta la textura me gusta la calidad digamos así pero no el tono porque no recibe lo que quiero y bueno este entonces estos son los tonos básicos que yo normalmente pues prefiero que las paletas tengan no y como pueden ver aparte tienen otros tonos esta paleta tiene aquí tres tonos mates arriba este también es un tono mate otro tono mate es a flowery y este acabará yo que es el tono café entonces en total esta paleta tiene seis tonos mates y también seis tonos brillosos por decirlo de alguna forma un poquito como metalizados tal vez igual y así lo se llama la marca no no le he checado realmente y cuál es mi experiencia con estas sombras aparte de lo que ya les acabo de comentar sobre algunas de ellas es que a las sombras mates por x o y razón de repente me cuesta trabajo difuminar las he usado diferentes a diferentes brochas las que tengo tanto de sigma como de de zoeva de no sé edif van hauser y todo esto y me cuesta trabajo difuminar sus a sus sombritas mates la verdad es que todas yo podría decir este si yo no recuerdo mal de la ni me la que me costaba más trabajo era la anaranjada la durazno no puedo abrirla ahora y aquí como que si este tengo que pasar un buen rato difuminando las no sé qué pasa este o es la fórmula de las sombras oye yo ya no sé difuminar pero este realmente tengo otras paletas con las que no tengo este mismo problema o al menos no con todas las sombras y en cuanto a las sombras brillecitas por cierto el maquillaje de hoy lo he hecho con esta paleta no me decido qué maquillaje traerles con esta paleta como un ejemplo pero este si me gusta no sé vamos a ver pero bueno en cuanto a las sombras brillosas lo que no me gusta de ella podríamos decir que no me gustan las sombras es que esa resina va a ser un poquito negativa pero pues no puedo hablar bien o muy bien sobre algo que realmente me molesta no me gusta lo que sea sobre el producto que puede que a alguien más le guste igual le hice a la única persona aquí en youtube que hable mal digamos o de la reseña en la reseña la reseña negativa de este producto pero pues las cosas como son este si a ustedes les funciona de maravilla que bueno yo feliz pero a mí no me funciona como yo lo esperaba entonces las sombras brillosas o metalizadas o como quieran llamarlas la cosa es que yo siento que se ven más brillosas o más metalizadas algunas de ellas tienen como más impacto en en el empaque que en el ojo digamos así o los ojos realmente me cuesta trabajo con algunas este pigmentan bien cuando los tocas pero a la hora de aplicarlas en los párpados primero que nada se cae un montón a la mayoría de las veces un montón de producto entonces se cae una parte del producto que ya no se pegó en el párpado digamos así no se agregó como llamarlo este a como que no se agarra del párpado precisamente no se agarra ese brillo como que no brilla valga la redundancia este no se no tienen ese mismo impacto me cuesta trabajo este de repente conseguir lo que yo veo en la paleta lo mismo verlo en el párpado y con el paso del tiempo se van como este desvaneciendo digamos este los tonos o sea después de unas cuantas horas no digo todo el día de repente por ejemplo este tono como morado azulado que se llama animal creo que así se pronuncia es un tono precioso pero yo la mente yo lo prefiero usar solamente en esta parte del ojo que hay medio se ve que es un tono azul amor atado morado azulado como quieran verlo pero cuando es en el párpado realmente me cuesta trabajo parte de que se cae mucho me cuesta trabajo conseguir ese ese brillo que lo veo en la paleta esa pigmentación este la que yo espero de esta sombra digamos así o sea pigmenta volvemos a lo mismo voy a repetirme o sea si pigmenta si agarra el pigmento de la sombra pero no se adhiere al párpado por equis razón este y siempre yo me maquillo de igual manera con cualquier paleta que yo tenga y o sea normalmente no tengo ese problema entonces este es el problema realmente con esta paleta que yo he tenido en todo este año digamos así o todo ese tiempo que la he estado usando digamos así la había dejado de usar y todo y para hacer esta reseña la he vuelto a usar para recordar mi opinión y pues igual y porque si tenía esa opinión ya como que no me gusta demasiado no me fascina pero dije bueno después de seis meses puede que cambie de opinión y la verdad es que no es que digo me cuesta trabajo trabajar literalmente todas las sombras por ejemplo a la café siento que es una de las más difíciles de difuminar como que queda medio parchosa digo no sé si sea yo o mis herramientas que siempre son las mismas o sea la fórmula igual es la misma fórmula de la paleta anterior no sé pero hay algo en esta paleta que no funciona para mí o en mis ojos y este aunque los tonos me gustan son bonitos son muy primaverales muy alegres la mayoría de ellos y todo pero siento no me gusta y pues nada hasta aquí mi opinión mi reseña sobre la paleta soul blooming quisiera saber saber quisiera decir más bien que mi mi alma como aquí se llama la paleta empezó a florecer no esté cubrirse de flores al empezar a usar esta paleta no de tanta alegría y tanto color y todo esto pero lamentablemente mi jardín como que no tuvo esas flores tan bonitas digamos así este lamentablemente las cosas como son este esta paleta no me gusta o no me gusta como no será experiencia realmente con esta paleta no ha sido tan positiva como me hubiera gustado si a mí me preguntan cuál de las dos les recomiendo yo les recomiendo más esta obviamente como siempre digo o casi siempre digo la decisión es suya ustedes deciden qué cosas comprar o no comprar porque puede que lo que no me haya funcionado a mí o no me haya gustado a mí les encante a ustedes y viceversa porque cuántas opiniones o sea cuántas personas tantas opiniones pero sinceramente las los tonos preciosos si les gustan esos tonos si pueden conseguir la paleta fácilmente este y no les importa pagar 30 y tantos euros y más por el envío 40 yo qué sé este y no les importa lo que les acabo de decir pues cómprenla pero si me encuentran en la calle por ahí caminando me preguntan beata recomiendas esta paleta me llama la atención la paleta soul blooming de nabla les diría que lo siento pero pues las cosas como son y ahora sí que pues ahora es su turno de ustedes si ustedes han probado esta paleta por favor compartan sus opiniones en los comentarios porque les gusta o no esta paleta y si tienen la paleta anterior la dreamy pues díganme más bien si las tienen las dos díganme cuál ustedes cuál de las dos a prefieren ustedes tal vez nuestras opiniones coincidan y si no pues no importa verdad cuántas personas tantas opiniones pues nada denle me gusta este vídeo compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales denle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y pues nada les mando muchos besos y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo